Hoy estoy con Mateo el gato, diles hola Hola a todos, bienvenidos a otro video más Hoy vamos a jugar Diles papi, vamos a... Papi, 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 papi Diles, hola Ay, me caí, ay Dios mío Hola Hoy vamos a jugar Ay, no, bueno, qué emoción, ¿eh? La, 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 la Ahorita aquí Mateo está jugando con arena kinestética No podemos enfocarlo, eso Y esta actividad está padrísima porque aquí él se divierte Está jugando y además está aprendiendo Hay muchas cosas que podemos hacer, por ejemplo, ahorita lo estoy dejando que haga juego libre No, mi amor Él me pregunta, ya sabe que no se las debe de comer pero siempre le da curiosidad por eso Siempre es importante estar aquí con ellos, ¿no? Es una de esas actividades que están padres pero que no podemos dejarlo a él solito Hay que estar acompañándolo No necesariamente interviniendo Si él quiere podemos jugar con él Pero si no, puede estar él solo pero siempre bajo supervisión Porque ya vieron Ahorita él me estaba preguntando que si se lo podía comer Ya sabe que no se la debe de comer Pero le da curiosidad Y si él hubiera estado solo probablemente hubiera querido probarlo Porque es parte de la naturaleza del niño Explorar y experimentar Entonces podría haberse la comido Y mi amor ¡Guau! Ya lo partiste a la mitad Estas actividades Por ejemplo, a él le ayuda a trabajar con la motricidad fina y gruesa Le ayuda también a explorar esta textura Está en este caso él creando Desarrolla su imaginación Y también hay otros momentos en los que estamos jugando con todas las figuras que venían incluidas A repasar los colores y los nombres de los animales O también hace varias figuritas con un mismo animalito y contamos Repasamos números Uno, dos, tres y así Entonces se pueden aprovechar actividades como esta Para hacer diferentes cosas Esto es parte también de la diversión El aprendizaje incorporado dentro del juego Para que el niño no sienta como que está simplemente aprendiendo Y lo puedan hacer como aburrido Sino que además de jugar Va a aprender utilizando el juego Y siempre estamos aquí Yo acompañándolo Y su hermanita aquí de este lado también ¡Salud mami! ¡Salud mami! Dijo gracias mi amor Mateo a veces hace eso Hace la voz agudita Para hacer como que su hermano es la que está hablando Así que les comparto esta idea de arenita kinestética La que nosotros compramos Fue esta Esta es la arenita que nosotros compramos Hay diferentes En este caso Estas eran de animales Fue la que nos gustó más Hay también de personajes Hay de carros Hay diferentes modelos Entonces aquí atrás Vienen las Forman como se utiliza Está padrísima esta Arenita Porque no necesita mojarse Siempre está lista Ya tenemos como un mes Con ella Aquí viene todo lo que incluye Aquí se explica Ahorita nos costó Híjole la verdad es que ahorita ya no me acuerdo Pero la compramos en una tienda Soriana Era de... Aquí viene Estaba con descuento cuando la compramos Aquí dice Clarita ¿Qué mami? ¿Qué pasó? Mi amor Qué chiquita Ya la nena ya quiere que la cargue Pero es esta importación Soriana Esto se acaba en descuento Y... Pues les comparto Nada más esta parte ¿Ok? ¿Qué le pasó? Mi amor Ay, se rompió la bolita Esa era una bolita De otro juguete También esto está padre Porque también puedes incorporar Por ejemplo Si tienes moldes De Play Doh O alguna otra Lo puedes jugar también con la arenita Ya que también Está padrísimo Porque tú lo metes dentro de los moldes Y sale súper rápido Entonces es muy fácil de limpiar También Obviamente la arenita que Cae fuera Pues todo ese polvito extra Pues ya Se va perdiendo Pero son 800 gramos Que traen casi un kilo Venían dos colores diferentes Rosa y verde Pero ya Mateo lo revolve Y al revolverlo Pues no queda un color feo Queda color arena Entonces se ve muy bonito Al inicio Obviamente los colores Entendidos Así rosa Pero una vez mezclado Pues tampoco se ve feo Al final de cuentas Arena Oye papi Este voy a estar aquí También con tu hermanita Y ya no voy a poder Grabar más el video Así que Despídete Vamos a seguir jugando Pero despídete De aquí del video Diles adiós Adiós Diles Nos vemos En el próximo Video Video Chao bye 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 Eso Chau 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 ¡Gracias!